La tarde estaba lluviosa Y Texas jugaban en doscientas veinte yardas Y de la cuadra Jalisco a tu villa preparaban Un caballero muy ligero de Dallas, Texas llegaba La querida le decían a una yegua a la sana El chino que la cuidaba y Agustín quien la montaba De la cuadra triple J de Houston, Texas llegaba Y la cuadra JL llevó una yegua famosa De Austin, Texas trabajaron a lamentada corona Margarito les decía, la carrera está cabrona Hay un saludo a las diferentes cuadras Y estos son los Mendoza ¿Qué más quiere? ¡Primo! El yoki de la querida a medio surco se encaba Su cara mira al cielo, pedía a Dios que lo ayudara Le rezaba una oración y luego se persinaba Cuando metieron las bestias, cinco segundos contaba Al tronido de las puertas que sorpresas se llevaban La querida les ganó, media cabeza sacaba Ahí por el área de Dallas a la querida retaba Se enfrentó al moro invasor, las cien yardas le bastaban Con el pico a las enancas, la querida les ganaba Nadie le tenía confianza Era una yegua litera Solo su dueño confía Por eso siempre le apuesta El señor José Arredondo En triple J lo espera El señor José Arredondo El señor José Arredondo El señor José Arredondo Lavender Los cigarros Bailón El señor José Arredondo David Buenos días Clíftale El señor José Arredondo Claro El señor José Arredondo El momento de la presencia, el Lázaro Cárdenas, este caballo, que es de primer nivel en todo el norte del país. Ahí está el sultán, caballo, y mano, se vierne los estos grupos de Lázaro Cárdenas, la Lázaro Cárdenas, la Lázaro Cárdenas, el Lázaro Cárdenas, esta ley, el domingo, apariente rojo y blanco, y adora, porque no está en el mar. Buenas tardes. Buenas tardes. Que muchos vieron correr, la avispa lleva por nombre y en las patas el poder. De Oklahoma, La Bacana, un año y medio mes, hasta un pueblito en Durango, donde se enseñó a correr. En general, Matamoros, donde nacieron los tres. La aventaron a lo grande, la yegua tenía con qué. Comiéndose a la italiana, qué carrera dio esa vez. Ahí mismo la retaron, ya la querían ver perder. La cuadra, San Antonio, Alta Corta hizo perder. Al azteca y al pantera, polvo los hizo comer. Y también la taquillera, con la avispa iba a perder. Hubo una abierta en las tabias, la avispa picó otra vez. Y el alacrán y el jaguar, no la volvieron a ver. Y la cuadra, generales, a festejar otra vez. Atoraron, a lo grande, y era poder, a poder. Era la temible y ella, con quien perdiera esta vez. Pero vino la revancha, la avispa la hizo perder. Demostrando, en las pistas, la avispa tenía con qué. Enfrentaba al escorpión, mucha lana había esta vez. Venía de los aladitos, no sabía que iba a perder. La cuadra, generales, está de fiesta otra vez. Un varón, a dos aviones, en una tercia esta vez. Pinchaimán, el favorito, cardenal, no sé a qué fue. ¡Gracias! ¡Gracias!